¿Es el Salmo 110 contrario a la doctrina de la unicidad? Aquí te lo respondo. Dios les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos hermanos, su amigo y su hermano Ale Serrato aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos, me han hecho una pregunta un hermano desde Argentina. Me ha pedido que por favor le explique el Salmo 110. Que el Salmo 110, pues es el Salmo uno de los Salmos que usan para decir que ese Salmo es completamente, que muestra la Trinidad. Salmo 110 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Listo, Jehová dijo a mi Señor. Entonces, ¿ese Señor quién es? Es, evidentemente, es Jesucristo. Entonces, tenemos un Dios, Jehová, que le dice a otro Dios. Es lo que dice, o una persona divina que le está diciendo a otra persona, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pero vemos que este texto, si nosotros lo llevamos a la interpretación bíblica, pues ratifica la unicidad y niega cualquier otra doctrina. ¿Por qué lo decimos? Lo siguiente, cuando usted mira el sentido teológico de David, David dice, por ejemplo, en el Salmo 86.10, vamos a leer eso, Salmo 86.10. En el Salmo 86.10, dice David que Jehová es el solo Dios. Salmo 86.10, dice aquí. Dice, oh Señor, ninguno hay como tú, entre los dioses ni obras que igualen tus obras, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino. Entonces, Jehová es el único Dios para David, el único Dios. Y dice que no hay semejante a él. David dice que no hay semejante a él. Y eso lo dice por acá, en el libro de Crónicas, capítulo 18. Primer libro de Crónicas, capítulo 18, verso 20. Dice, Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Entonces, ¿cómo es posible que si Jehová es el único Dios para David, y no hay otro semejante a él, y es el único Dios, no hay Dios sino tú? Y aquí en el capítulo 29, el primer libro de Crónicas, el verso 10 dice que este es el Padre. Dice, y dijo David, bendito seas tú Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. ¿Quién es Jehová para David? El único Dios, no hay semejante a él y es el Padre. Entonces, es imposible que en el Salmo 110, David esté hablando de que hayan dos personas divinas que son Dios. Porque David nunca dijo eso. Es imposible. Ahora, en el texto hebreo, cuando uno lea el texto hebreo, dice que esto es una profecía. Profecía de la palabra, o profecía que dijo David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando usted mira esto, está hablando de quién es ese Señor. Pues está hablando de Jesús. Pero está hablando de Jesús como quién? Como el Cristo, como el descendiente de David. Y el descendiente de David, vamos a mirar, el descendiente de David es este. Vamos a leer el Salmo 89. Vamos a mirar el Salmo 89, del cual también profetizó David. En el Salmo 89, acerca del descendiente de él. Pacto de Dios con David dice, dice. Asimismo, verso 25. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Está hablando de este hombre, el cual clamaría a Dios, que él es su Dios y padre. Él me clamará, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. En primera de Samuel, capítulo 7, verso 2 en adelante. Dios le dice a David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Yo le seré al por padre y él me será a mí por hijo. Entonces no está hablando de dos personas divinas. Está hablando de que Dios o nos está explicando de que Dios va a sentar a su diestra, es decir, en su trono, al hijo de David. ¿Y quién es ese hijo de David? Pues el que vendría de las entrañas de David mismo. Y diestra significa su trono, su poder. Ahora, vamos a leer algo aquí. Vamos a leer algo aquí. ¿Desde cuándo Jesús, el que profetiza los salmos, tiene Dios? ¿Será desde la eternidad? ¿Será? No, el salmo 22 dice, que es mesiánico, también dice, pero tú eres el que me sacó desde el vientre, el que me hizo estar confiado, desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces, imagínense, está hablando de Jesús como aquel hijo de David. Cuando dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra. Es decir, siéntate en mi trono, siéntate en mi poder, hasta que haya echado a tus enemigos por estrado de tus pies. No está hablando de otro Dios. Está hablando de ese hombre, de ese hombre que es el hijo de David. No está hablando de otro hombre. ¿Se observa? Porque, evidentemente, David no vio a dos personas divinas. A David le fue revelado que Jehová es el único Dios, que Jehová no hay semejante a él, y que además Jehová es el padre. Y le he revelado que su descendencia, es decir, de la descendencia de David, en cuanto a la carne se levantaría uno, que es el Cristo, el cual se sentaría en su trono. ¿Se observa? El cual es el trono de Dios. El trono de David es el trono de Dios en la tierra. Por eso, siéntate a mi diestra, siéntate en mi trono, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí vale recordar algo, vale recordar algo. ¿El hijo de David era otro Dios u otra persona divina según la Escritura? No. Si usted lee quién era, vamos a leer Jeremías capítulo 23, versos 5 y versos 6. Jeremías capítulo 23, versos 5 y versos 6. El hijo de David, en su naturaleza divina, o en cuanto a su divinidad, es este. Y aquí vienen días, dice Jehová, Jeremías 23, 5 y 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, romeo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y dará juicio y justicia en la tierra. En su día será salvo Judá, y el rey habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién era aquel hijo de David? Era el mismo Jehová. Era el mismo Dios. Porque recordemos que Dios dijo que el mismo que hablaba estaría presente. Él mismo vendría y nos salvaría. No era otra persona divina que vendría. Dice que él mismo vendría en persona. Isaías 35, 4, dice, de cielos de corazón apocado, esforzado, no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Ese hijo de David, ese era el mismo Dios. Dios manifestado en carne. Por lo tanto, cuando se le dice, siéntate a mi diestra, no está hablando de que se va a sentar a la derecha. No, se sentó en el trono de Dios. En el trono de David, el cual es el trono de Dios. El mismo trono de Dios. Siéntate a mi diestra. Porque ese es el trono de David. Y eso lo podemos, si ustedes quieren, por favor, learse por allá al segundo libro de Crónicas, donde Salomón se sienta en el trono de Dios. Lo dice literalmente. Se sentó en el trono de Jehová. Léalo, por favor. Segundo libro de Crónicas, para que lo busquen. Lea la escritura donde Salomón se sienta en el trono de Jehová. Entonces, vemos que, primera, David no nunca dijo, David nunca dijo que existían dos personas divinas. Eso no lo dijo, no lo dice la escritura, no lo dice en ninguna parte. No lo dice. David vio dos personas divinas, no. Tampoco dice que vendría otra persona divina. Porque el que vendría es el mismo Jehová y el cual vendría como hombre naciendo, según Isaías 60, 1 y 2. Es aquí que tinieblas cubrirá la tierra y descubrirá los pueblos más. Sobre ti nacerá Jehová. Sobre ti será vista su gloria. Eso lo dice Isaías 60, verso 1 y 2, en el libro de... en la Biblia versión antigua, Reina Valera versión antigua. Allí, allí lo puede leer usted. Segundo, segundo, ese hijo de David que vendría es el mismo Dios. Jeremías 23, 5 y 6 lo dice. Ahora, ¿cuál es el trono? Siéntate a mi diestra. Pues esa diestra significa que es el trono de Dios donde el cual, según la descendencia, vendría Cristo, se sentaría en ese trono, en el trono de David. Y eso lo dice Isaías capítulo 9, verso 7. Vamos a leerlo. Mire lo que dice Isaías 9, 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, cuando dice siéntate a mi diestra, es en el trono. El trono de David es el mismo trono de Jehová en la tierra. ¿Y quién era ese que vendría? Pues dice que ese niño que nos es nacido, que nos es dado, es el Dios fuerte, el Padre eterno. ¿Quién es ese? Jehová mismo. Isaías 60, dice que Jehová es el que nacería y sería conocido como el Salvador nuestro, Redentor nuestro, el fuerte. Escuche bien. 60, 16. El fuerte de Jacob. Es ese mismo. Ahora, y dice hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Va a entender, escúcheme bien, nos va a entender que Jesucristo, Jesucristo, en su, sentado en el trono de David, sentado en el trono de Dios, sentado en la majestad en las alturas, pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Pero quién es ese? El que pondría a todos sus enemigos por detrás de sus pies. Eso es el cumplimiento de varias profecías que vamos a comenzar a verlas. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 25, dice, vamos a leer aquí que dice Primera de Corintios, 15, 25, dice, dice, porque es preciso que el reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, cumpliendo el verso del Salmo 110. Y el postre del enemigo que será destruido será la muerte. Es necesario que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y eso lo dice también Isaías 42, vamos a leer. Vamos a leer allá, por favor. Isaías 42, he aquí mi siervo, mi escogido, en el cual tengo contentamiento. Miremos a quién, a quién, cuál es el primer enemigo que puso por estrado de sus pies. Miremos, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrantará la caña cascada, ni apagará el pavio que humare, por medio de la verdad traerá juicio y justicia a la tierra. ¿Qué más dice? Que él soltaría a los prisioneros para que abra los ojos a los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que mueran en tinieblas. Pues, él vendría a derrumbar este primer, este primer, este primer enemigo y este enemigo es el diablo o Satanás. Sí, porque es el que nos tenía cautivos, es el que nos tenía cautivos. ¿Eso lo dice dónde? ¿Quién lo haría? Mire quién era que lo haría. Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 49, verso 24 en adelante. Mire quién lo haría. ¿Quién sacaría de la prisión? Mire que este siervo no es otro, no es otro Dios ni otra persona divina, el que colocaría a sus enemigos por detrás de sus pies. Mire, ¿Quién es el que libertaría y sacaría a los presos? Mire quién lo dice. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Quién está hablando? Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados con vino y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy el salvador tuyo, el rector tuyo, el fuerte de Jacob. Y ese primer enemigo al cual el Señor le quitó el botín es el diablo. Y esto lo dice, vamos a leerlo por acá, Colosenses capítulo 2. Mire, fue el primer enemigo. Colosenses 2 dice, dice, anulando el acto de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándole del medio y clavándole en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades los exigió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Despojó a los principados y a las potestades al mismo diablo y triunfó ¿dónde? En la cruz. Allí despojó al valiente. Allí comenzó a colocar a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Quién? Dios mismo vendría y los salvaría. Lucharía por usted y por mí. No era otra persona divina. Ahora, eso confirma Hebreos 2.14 por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo Satanás. ¿Se observa? Entonces, el primer enemigo que fue destruido ¿quién fue? El diablo. Le fue quitado el botín. Sigamos leyendo aquí. Otro enemigo. Isaías capítulo 11. Vamos a mirar Isaías capítulo 11. Isaías 11 dice Isaías capítulo 1. Es Isaías capítulo 1. Mire lo que dice. Isaías 1. Vamos a leerlo. Perdón. Perdón, 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 perdón. Isaías 11. Vamos a leerlo. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Isaías 11. Mire, aquí va a colocar otro enemigo por estrado de sus pies. Reposará sobre el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y inteligencia. Espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de los ojos ni erguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad a los mazos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Está hablando de este que salía del tronco de Isaí. Matará al impío con la espada que sale de sus labios, con el espíritu de sus labios, con la espada que sale de su boca. ¿Pero sabe quién es ese? Nos lo dice el libro del profeta Zacarías en el capítulo 11. Zacarías 14, perdón, Zacarías 14, mire lo que dice. La batalla, esto representa la batalla de Armagedón. Zacarías capítulo 14, miremos qué nos dice acá. Miremos qué dice. Dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. Dice, esta será la plaga con la cual herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. El verso 12, y la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirá en las cuencas sus ojos y la lengua se les desará en su boca. Esta será la plaga con la cual herirá Jehová. Los matará con el espíritu de su boca. Capítulo 19, ¿quién es? Léalo allí, capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Quién es ese? Es el mismo Jesucristo. Sí, mira, porque dice que colocará a sus enemigos por el estrado de sus pies. No está hablando de dos dioses, no está hablando de dos personas divinas, está hablando de Jesucristo como el único Dios el cual hará todo esto. Vamos a ver una última, una última, una última ya. Isaías 27.1, Isaías 27.1, miremos lo que dice. Recuerde que la primera estaba hablando de la batalla de Armagedón y en la batalla de Armagedón el Señor herirá a esas tropas con la palabra que sale de su boca. ¿Quién lo haría? Dice que es Jehová. ¿Quién es ese? Es el mismo Jesucristo. Apocalipsis 19 lo dice. En el capítulo 27 leamos allá otro enemigo que será será destruido por el Señor. Lo colocará por estrado de sus pies. Dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, serpiente veloz. Uno. A Leviatán, serpiente tortuosa. Dos. Y matará al dragón que está en el mar. Tres. El Leviatán, serpiente veloz. El Leviatán, serpiente tortuosa. Y matará al dragón que está en el mar. Tres. Esto es la bestia, el falso profeta y el diablo. Aquel día Jehová castigará. ¿Quién es ese? Vamos a mirar acá Apocalipsis capítulo 19. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 19. ¿Quién es el que hace eso? Apocalipsis capítulo 19 lo hace Jesucristo. Entonces, esto nos indica que no son dos personas divinas, sino que es el mismo y único Dios. Capítulo 19 dice, dice aquí, dice, Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estoy hablando de la batalla de Armagedón. Uno. Vemos el cumplimiento, ¿sí o no? De lo que expresamos anteriormente. Que el Señor los matará con la espada de su boca. ¿Sí? ¿Quién es? El siervo. Isaías 11, el hijo de David. ¿Quién dice que es? Es Zacarías 14. Jehová. ¿Sí o no? Y aquí está confirmando que es Jesús. Vemos que no son dos personas divinas. Entonces, aquí es otro enemigo. ¿Y quién es el leviatán, serpiente tortuosa, el otro leviatán y el dragón? Aquí está. Capítulo 11, verso 20. Y la bestia, uno, fue apresada y con ella el falso profeta, dos, que había hecho delante de ella las señales en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El tercero será echado ¿dónde? Dice el capítulo 20, verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia, el falso profeta y serán atormentados día y noche. ¿Quién hizo eso? Es el mismo Jesucristo. Estos son sus enemigos que serán puestos por debajo de sus pies. Pero no dice que son tres o dos personas divinas. El Salmo 110 está ratificando la profecía que da Dios al mismo David diciendo que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase sobre su trono. Ese trono es el trono de Dios aquí en la tierra y Jesucristo vino y está sentado en el trono de David porque él es el descendiente de David y está sentado a la diestra en el poder de la majestad en las alturas colocando escuche bien colocando a todos sus enemigos por estrado de sus pies y el postre enemigo que será destruido será la muerte. Bueno mis hermanos Dios les bendiga gracias por estar allí pendientes déjenme su mensaje por favor los que tengan preguntas me gusta que me hagan preguntas déjenme allí su pregunta por favor ya saben que pueden adquirir los libros tenemos nuestro último libro escatología 1 por favor yo el libro lo puedo adquirir en forma de pdf y los demás libros la unicidad la única verdad de Dios tomo 1 y 2 en defensa de la unicidad tomo 1 tomo 2 catolicismo al descubierto el libro la unicidad verso las doctrinas de error el libro cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana el libro tratado de unicidad escatología 1 bueno ya me pida sus libros 318 436 436 0745 318 436 0745 si está aquí en Colombia si está en el exterior más 57 318 436 0745 dale Dios te bendiga hasta la próxima ¡Gracias!